Yo creo que ahí cuando alguien te ataca en el trabajo hay una demanda de por medio, ¿contra quién, abogada? Puede ser, sí, todo depende, ¿verdad? Si fue como la otra persona que trabaja que lo atacó, si fue un bystander, todo depende. Hay que imaginar que es también un co-worker, otra persona que trabaja en el trabajo con él que lo atacó, entonces pueden demandar a la compañía que él estaba trabajando. Pienso que es Workers' Con que puede agarrar. Por supuesto, él puede ir a la asociación de policía y hacer una denuncia que él fue atacado. Perfecto. Bueno, ahí está la sugerencia. Hay que tener un reporte de policía.